El evento contará con la presencia de Kerem Bursin, que irá a España con la invitación de Antonio Banderas. Kerem Bursin, que hace unas semanas creó un gran evento en España, y fue recibido como un loco por su afición, volvió a ver las carreteras de este país. Sin embargo, en esta ocasión Kerem Bursin irá como invitado del mundialmente famoso actor español Antonio Banderas. Kerem Bursin asistirá aquí a un evento muy especial. Kerem Bursin, que robó el corazón de las mujeres de estos países después de que la serie de televisión Sensal Cap, El Amor Está en el Aire, empezara a emitirse en los países latinoamericanos, viajó hace unas semanas a España para asistir al Festival de Cine de Málaga. Kerem Bursin fue recibido con gritos del turco, especialmente por sus fans femeninas. Kerem Bursin volverá a viajar a España en unos días. Esta vez, sin embargo, como invitado especial del mundialmente famoso actor español Antonio Banderas. Se dijo que Kerem Bursin asistiría aquí a una fiesta organizada por Antonio Banderas. El guapo actor irá de nuevo a Málaga, España. Málaga es también la ciudad natal de Antonio Banderas. Kerem Bursin presenciará personalmente los actos de Semana Santa desde el balcón de la casa de Antonio Banderas. Estos eventos, conocidos como Semana Santa, incluyen desfiles y fiestas. Kerem Bursin también asistirá a estos eventos como invitada de Banderas. Kerem Bursin, que viajó a España para asistir al Festival de Cine de Málaga hace unas semanas, fue recibida maravillosamente aquí y encontró una amplia cobertura en la prensa. El exitoso actor también se reunió en Málaga con el mundialmente famoso actor español Antonio Banderas. Kerem Bursin, quien subió al escenario donde se presentaba para encontrarse con Banderas, compartió en su cuenta de redes sociales la foto que se tomó con el famoso actor. Antonio Banderas también compartió la misma foto en su cuenta y escribió, El actor turco Kerem Bursin, quien tuvo un gran éxito con la serie de televisión Senzal Kapayer, vino a vernos y tuvimos el placer de conocerlo y disfrutar de su presencia.